Educación, salud, tecnología, género. Los temas sociales los escuchás en la voz de Paula Galinsky. Muy bien, presentada nuestra compañera. Arrancamos la ronda del equipo de las cosas como son. Bueno, hoy quiero hablar de dos medicamentos que en el mediano o corto plazo, en verdad, para lo que son los tiempos de la medicina, pueden llegar a marcar una diferencia para dos patologías severas. Una que afecta principalmente a los niños, que es el síndrome urémico-hemolítico. Y la otra a los adultos y adultos mayores, que es la osteoporosis. El síndrome urémico-hemolítico es una intoxicación provocada por una bacteria, la Escherichia coli, una cepa, en verdad, de esta bacteria, y afecta a menores de 5 años. ¿Se contrae cómo? Comiendo alimentos contaminados. Lo más típico es la carne mal cocida. Acá entran, y más que nada, la carne picada mal cocida. O sea, hamburguesas, albóndigas, hay que tener muchísimo cuidado. Pero también se puede transmitir a través de la leche no pasteurizada, el agua cuando no potable, digamos, y también las verduras a través de la contaminación cruzada. Esto es cuando usamos la misma tabla para cortar crudo y cocido. Bueno, entonces eso es clave, clave es separar. En tu casa tenés que tener la tabla blanca para las verduras y la tabla de madera para las carnes. Y acordarte y respetarlo a rajatabla, porque solo una cosa, medio al apuro, produce estos problemas. Tal cual, acá besito a mi familia que me odia por esto porque no paro de insistir, soy insoportable. Bueno, si bien siempre tenemos que apostar a la prevención, más teniendo en cuenta que deriva en complicaciones renales gravísimas y en algunos casos la muerte, ahora tenemos para contar que científicos argentinos están desarrollando un fármaco para frenar el avance de este síndrome argentino. Es un suero similar al que se usa contra el veneno de serpientes y de alacranes que lo que hace es neutralizar esta toxina cuando ya está circulando en nuestro cuerpo. Ya se probó en ratones y ahora también se administró en el Hospital Italiano a 14 adultos. Con éxito, funcionó. Entonces la fase siguiente es hacerlo, administrárselo a 400 niños que lleguen a diferentes centros de salud con síntomas de esta infección. Obviamente la participación es voluntaria y bajo regulación de ANMAT, porque es una cuestión súper delicada, pero ya probaron que es algo seguro. Hoy, te cuento, no existe un tratamiento específico para tratar este síndrome. Hay 5.000 infecciones por año y 400 casos del síndrome en Argentina por año, que es bastante. Y bueno, tenemos un segundo fármaco que puede cambiarle la vida a mucha gente también. Es para la osteoporosis, que recordemos es una enfermedad que tiene que ver con una disminución de la densidad de los huesos, que hace que se vuelvan más frágiles. Por este tema, en Argentina hay 90 fracturas de cadera por día. Muchísimo. Bueno, esta patología es más frecuente en mujeres, afecta a una de cada cuatro mayores de 50 años en el país. Hay tratamientos, son buenos, pero la mayoría apuntan a frenar el avance de la enfermedad. Y ahora la FDA, que es la ANMAT de Estados Unidos, acaba de aprobar un fármaco que además de frenar la degradación ósea, lo que hace es estimular en forma muy potente la formación del hueso. O sea, regenerar, que es algo que hasta ahora no teníamos. Para este tema hablé con Belén Sancheta, que es endocrinóloga y especialista en osteoporosis y me dijo que seguramente haya que esperar unos años para que se apruebe acá en Argentina, pero que el día que eso pase va a ser de gran ayuda para los pacientes. Muy bien, Paula Galinsky, completo informe. ¡Gracias!